hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la serie de taylor de la función raíz cuadrada de x alrededor de x0 igual a 16 una forma en la que podemos calcular la serie de taylor es derivando la función varias veces y sustituyendo en la expresión de la serie de taylor obteniendo los coeficientes a partir de sustituir este valor en cada una de las derivadas ese no es el procedimiento que voy a seguir en este vídeo sino que voy a utilizar un resultado que ya vimos en un vídeo anterior que es el binomio de newton generalizado o serie binomial entonces a partir de esa serie vamos a obtener la serie de taylor de la raíz de x alrededor del 16 bueno lo que nosotros estamos buscando es una serie de este tipo es decir queremos que en nuestra serie aparezcan potencias de x menos 16 eso es lo que significa que sea serie de taylor alrededor del 16 y lo que estamos buscando son los coeficientes cn que deben ir en esta serie para eso entonces vamos a usar la serie binomial que ya vimos en otro vídeo que es esta serie de aquí cuando tenemos x más y elevado a un exponente real r cualquier número real esto es la suma desde n igual a 0 a infinito del coeficiente binomial rn por x elevado a n por y elevado a r menos n es igual que el desarrollo del binomio de newton cuando el exponente es un entero positivo pero con la diferencia de que esta ya es una serie infinita y los coeficientes binomiales se definen de esta manera tomando también en cuenta que el primer coeficiente que es el r0 se toma como 1 esta serie converge cuando valor absoluto de x entre y es menor que 1 entonces esto es lo que vamos a usar para encontrar esta serie de taylor para eso empezamos escribiendo la raíz cuadrada de x como x elevado al exponente 1 medio ahora como queremos el desarrollo alrededor del 16 lo que vamos a hacer aquí es un pequeño truco vamos a restarle 16 a la x y a sumárselos noten que es como estarle sumando un cero porque este menos 16 con este más 16 nos da cero y no estamos alterando aquí nada pero al hacer esto de aquí esto ya lo podemos interpretar como un binomio podemos tomar como el primer término del binomio al x menos 16 todo este como si fuera un solo término y el que sería el 16 que aparece aquí positivo es decir vamos a tomar r igual a un medio que es el exponente del binomio que es igual a 16 que es este término de aquí que está sumando a este otro término este de aquí x menos 16 sería la x en esta expresión entonces simplemente vamos a sustituir en esta expresión y nos queda todo esto de aquí el coeficiente binomial un medio n porque arriba va la r que como dijimos es un medio multiplicado por x a la n pero como acabamos de decir eso es x menos 16 a la n por y a la r menos n pero ya es 16 así que ponemos 16 a la un medio menos n porque r vale un medio esta de aquí es entonces la serie de taylor de la raíz cuadrada de x alrededor del 16 pero podemos hacer varias simplificaciones para no tener que escribir esta serie en términos del coeficiente binomial así que vamos a ver de qué otra manera podríamos representar esta misma serie para eso vamos a separar el primer término de la serie que corresponde a n igual a cero por lo que estamos diciendo aquí de que el primer coeficiente siempre debe ser uno entonces conviene separar el primer término y a partir del primer término utilizar esta otra expresión entonces cuando n vale cero tenemos aquí que esto vale uno nos queda aquí x menos 16 a la cero que también vale uno y simplemente tenemos 16 a la un medio menos cero es decir la raíz cuadrada de 16 así que el primer término es la raíz cuadrada de 16 y el resto de términos los escribimos dentro de la sumatoria así que ahora la sumatoria va a empezar desde n igual a 1 porque ya desarrollamos el término correspondiente al cero que es este de aquí entonces a partir del 1 ahora sí podemos utilizar esta expresión y entonces simplemente sustituir en cada r el un medio por lo que nos queda un medio por un medio menos 1 por un medio menos 2 etcétera hasta un medio menos n más 1 aquí lo tenemos todo dividido entre n factorial y también noten que este 16 a la un medio menos n se puede separar como 16 a la un medio por 16 a la menos n que fue lo que yo hice aquí y el 16 a la un medio es lo mismo que raíz cuadrada de 16 bueno aquí podemos hacer varias simplificaciones más la raíz cuadrada de 16 nos da 4 y ese 4 podemos sacarlo de una vez de la sumatoria así que lo sacamos este 16 a la menos n que tiene exponente negativo vamos a ponerlo aquí en el denominador acompañando al n factorial para escribirlo con exponente n positivo y aquí podemos hacer estas restas y nos queda este resultado un medio menos 1 nos da menos un medio un medio menos 2 nos da menos 3 medios y así hacemos las restas también hacemos esta de aquí y nos va a quedar menos 2 n menos 3 sobre 2 este menos afecta a todo el numerador así que si lo escribiéramos después de hacer la multiplicación de signos en el numerador debería decir menos 2 n más 3 o 3 menos 2 n son formas equivalentes pero yo lo escribí así porque ahora lo que vamos a hacer es multiplicar estos signos negativos negativos para escribirlo como una potencia de menos 1 bueno entonces noten que cuando n vale 1 tomamos el primer término nada más y nos queda entonces un número positivo cuando n vale 2 tomamos la multiplicación de los dos primeros términos y entonces surge este signo negativo cuando n vale 3 se multiplica este signo con este signo con este signo y nos queda entonces menos 1 al cuadrado cuando n vale 4 se multiplicaría el signo menos 3 veces y nos quedaría menos 1 elevado a la 3 es decir que el exponente que lleva el menos 1 siempre es 1 menor que el valor de n que estamos tomando aquí así que lo escribimos entonces como menos 1 elevado a n menos 1 ahora con respecto al 2 que aparece en el denominador cuando n vale 1 simplemente nos queda este 2 cuando n vale 2 se multiplica este 2 por este 2 y nos queda 2 al cuadrado cuando n vale 3 multiplicamos el 2 tres veces y nos queda 2 al cubo es decir que la potencia del 2 es igual al valor de la n que estamos tomando en la sumatoria por eso aparece aquí 2 a la n y entonces aquí en las multiplicaciones nos va a quedar este 1 por este 1 por este 3 etcétera hasta 2 n menos 3 ya no ponemos los signos porque ya los factorizamos aquí bueno ahora lo que podemos hacer aquí es la división de fracciones y multiplicar este 2 a la n con este 16 a la n vamos a hacer eso a continuación multiplicamos 2 a la n por 16 a la n después de hacer regla de división de fracciones y nos va a quedar 2 por 16 32 elevado a la n podemos hacer esa multiplicación porque tienen el mismo exponente si no tuvieran el mismo exponente no podríamos multiplicarlos así pero bueno en este caso si se puede 2 por 16 nos queda 32 y lo ponemos en el denominador 32 a la n y aquí en el numerador este menos 1 elevado a n menos 1 podemos separarlo como menos 1 a la n por menos 1 a la menos 1 menos 1 a la menos 1 nos da 1 entre menos 1 que es simplemente menos 1 ese signo menos podemos sacarlo de la sumatoria y fue lo que yo hice aquí y entonces dejar aquí adentro la potencia menos 1 elevado a la n entonces esta de aquí es una expresión alternativa a la que vimos con la notación del coeficiente binomial para esta serie de taylor alrededor del 16 también es interesante desarrollar algunos términos de esta serie noten que aquí yo dejé expresado 1 por 1 por 3 etc podrían pensar que podría ahorrarme el primer 1 o incluso estos dos primeros unos porque 1 por 1 nos da 1 pero lo dejamos escrito de esta manera para dejar claro que cuando n vale 1 tomamos únicamente el primer factor cuando n vale 2 se toma este y este así que quedaría 1 por 1 igual a 1 cuando n vale 3 tomaríamos los primeros tres factores etcétera por eso hay que dejar los indicados para que se entienda que la cantidad de factores que se toman depende del valor de n que estamos tomando aquí pero para que quede más claro podemos desarrollar algunos términos de esta serie y obtener esta expresión este 4 es este de aquí este menos 4 de aquí se va a multiplicar por cada término que desarrollemos de la serie como podemos ver aquí aparece menos 4 aquí también aquí también y vamos desarrollando entonces los términos cuando n vale 1 nos queda menos 1 a la 1 que es simplemente menos 1 tomamos únicamente el primer factor así que es multiplicar por 1 así que es multiplicar por 1 por lo que no se cambia aquí ningún resultado en el denominador nos queda 32 a la 1 que es 32 por 1 factorial por x menos 16 a la 1 ahora cuando n vale 2 nos queda aquí menos 1 al cuadrado que es 1 positivo tomamos aquí los dos primeros factores 1 por 1 nos da 1 así que de nuevo en el el numerador es 1 pero ahora positivo en el denominador queda 32 al cuadrado por 2 factorial por x menos 16 al cuadrado cuando n vale 3 queda menos 1 a la 3 que es menos 1 y tomamos los primeros tres factores de aquí 1 por 1 por 3 que nos da 3 así que nos da menos 3 y queda en el denominador 32 elevado a la 3 por 3 factorial por x menos 16 a la 3 y así es como se van desarrollando los términos por supuesto que podemos hacer aquí las multiplicaciones y simplificaciones correspondientes y llegaríamos a este resultado es simplemente multiplicar menos por menos que nos da más luego 4 por 1 es 4 dividimos 4 entre 32 por 1 que es 32 simplificamos la fracción y eso nos da un octavo de la misma manera aquí elevamos 32 al cuadrado multiplicamos por 2 dividimos 4 entre esa cantidad o bueno simplificamos esa fracción y nos queda 1 sobre 512 y así al simplificar cada fracción obtenemos estas fracciones que como podemos ver son cada vez de denominadores más y más y más grandes debido a este 32 que tenemos en el denominador entonces estos son los primeros términos del desarrollo de la serie de taylor y muchas gracias a las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon aquí aparecen sus nombres si ustedes quieren que aparezca su nombre al final del vídeo pueden apoyarme mediante la opción unirse al canal la cual aparece a un lado del botón de suscribirse